Música 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 Tengo 37 años de estar acá vendiendo los ejotillos con tortillas. Sí, antes las llevábamos con tortillas a la playa. Hago plateadas, hago mojarra, hoy no tengo mojarra, pero hago mojarra de la grande y el ejote. El platillo de plateada vale $2.50, el ejote vale $3.00. Y la bolsita que hacemos de a $2.00 con tortillas, lo lavamos, después que lo lavamos le echamos limón, lleva harina de, lleva el consomé de camarón y la sal y el limón. Después lo traemos a freír y le echamos la harina. Luego de eso lo preparamos embolsado y lo entregamos a la vendedora. Claro, fíjese que es tradición acá en el lago de Hilopango, la gente que viene al lago de Hilopango y no se come su platillo de ejotes con tortillita caliente, como que no ha visitado el lago de Hilopango. Yo digo que le pusieron el ejote porque es larguito, así le pusieron, yo este que lo conozco por el nombre del ejote lo conozco, porque como es bien, es de largo, sale grandecito, sale grande, sale pequeñito, sacan grande al pequeño, entonces por eso le pusieron el ejote, ya por largo va, es el platillo favorito del cliente. Por eso vienen, pues, por el docejote con tortillas, limoncitos. Chau.